En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el programa Uniforme Neutro, con el cual niños y niñas podrán usar pantalón o falda como parte de la equidad e igualdad. Sheinbaum destacó que el gobierno de la ciudad, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, invierte casi seis mil millones de pesos al año para fortalecer la educación básica. El titular de la CEP, Esteban Moctezuma, expuso que tener a un presidente sensible como Andrés Manuel López Obrador y a una gobernadora como Claudia Sheinbaum es algo que se debe reconocer al asegurar que es el rumbo correcto de quienes tienen a su cargo los gobiernos. Bueno, lo que hoy estamos comentando es esta apertura que hay en cuanto al uso del uniforme se aplicará en toda la Ciudad de México y estoy seguro que muchos gobiernos estatales seguirán la norma de la igualdad de derechos y de sociedades que tengan entre sí un enorme respeto a los unos a los otros. Gracias.